Las águilas se reúnen de nuevo este fin de semana. Hemos recibido la carta, las águilas reuniéndose, del hermano Joseph Brannan del Tabernáculo Brannan. Ahora, muchas personas me han preguntado si un profeta menor tiene así dice el Señor o solamente los profetas mayores. Y el mensaje y la Biblia siempre muestra cuando tenemos un profeta vindicado de Dios sobre la tierra y que él tiene así dice el Señor desde que nace. Algunas veces puede que haya dos profetas sobre la tierra, como fue con Moisés y Josué, pero Dios no le habló a Josué hasta que Moisés murió. Por lo tanto, no queremos perder la oportunidad de volver a vivir en tiempos bíblicos nuevamente. Y antes de leer la carta, quiero que sepan que me pueden escribir a este número de WhatsApp aquí en pantalla. Me pueden escribir y solicitar las citas. algunas de las citas. Tengo 18 páginas de citas sobre el tema profetas mayores y menores. Si usted es un ministro o un anciano en su iglesia, o un hermano o hermana, un muchacho o una muchacha, yo estaré muy contento de enviárselas. Estas no son mis ideas. Estas son citas que el hermano Brannan predicó en las cintas. Y estamos muy agradecidos que tenemos la oportunidad de leer esos textos. Están en el idioma inglés, pero pueden traducirlas en el traductor DEPL, D-E-E-P-L, que se encuentra en pantalla. Pueden descargarlo gratuitamente en su teléfono, o pueden ir a su aplicación de compras y descargar Mina de Google. Esas son las dos mejores que les puedo recomendar. Ahí pueden traducir el texto que yo les envío. Es lo mejor que podemos hacer si la cinta no está traducida. Muy bien. Leamos de estas páginas de las que me pueden solicitar sobre profetas mayores y menores, citas del hermano William Brannan. Pueden solicitarlas al número de WhatsApp en pantalla. Ahora voy a leerles de la cinta Israel y la Iglesia número 5, párrafos 75 y 76. Ahora, fíjense cómo la Iglesia ha fallado. La cuestión que ha estado en la Iglesia todo el tiempo, pero no ha sido reconocida. Los dones del Espíritu, la manifestación del Espíritu, es lo que está levantando la Iglesia ahora y se está moviendo. Miren los días antiguos allá. Ellos, ellos colocaron sus tiendas y había una columna de fuego que los guiaba. Y cada vez que esa columna de fuego se movía, ellos se movían con ella. Se quedaba sobre las tiendas. Y si eran las 10 de la noche o las 2 de la tarde, había mil trompetas que sonaban a la vez. Cada israelita recogía su tienda, arrancaba sus estacas y empacaba todo y ellos seguían la columna de fuego. Amén. Y si eso funcionó para ellos en ese día, también funciona para nosotros hoy. Aleluya. Ahora, comencemos con la carta. Las águilas reuniéndose del hermano Joseph Brannan. Pero creo que Joseph, aún siendo el pequeño malhumorado que es, yo creo que Dios lo ha llamado. Por eso es que los muchachos no se la llevan con él. Él es un líder. Y yo, yo, yo sé que Dios lo ha llamado. Yo quiero instruirlo a él en el camino de la palabra, en el camino de la palabra del Señor, para que no abandone esa palabra. Quiero hacerlo personalmente, si Dios quiere. Y cuando envejezca y esté sentado por ahí, pueda verlo a él allí, parado al púlpito, decir, mi papá se paró por este mismo evangelio y esta noche, pero yo puedo ponerme sus zapatos y pararme allí. Amada Iglesia de la voz de Dios, nosotros somos su iglesia de la voz de Dios, su amada novia palabra, y esperamos con ansias escuchar lo que el Padre nos hablará y revelará este domingo. Tenemos la voz viva de Dios al alcance de nuestras manos. Con un toque de nuestro dedo, podemos escuchar a Dios hablar las palabras de vida eterna por medio de labios humanos. Con un solo dedo, Él nos habla y nos revela todos los misterios escondidos desde antes de la fundación del mundo. con un solo dedo, Él responde cualquier pregunta que tengamos en nuestros corazones. Con un solo dedo, Él nos dice lo que necesitamos saber. con un solo dedo, podemos escuchar la voz de Dios hablarnos y darnos la fe de rapto. Con un solo dedo, podemos escuchar a Dios hablar y decirnos, estás sanado. cuando el enemigo nos dice que no somos la novia de Dios, que usted solo es un fracaso, con un dedo, presionamos play y podemos escuchar al Padre decirnos al consolarnos, tú eres mi novia escogida, yo te predestiné antes de la fundación del mundo. Cuando estamos desanimados y el enemigo nos ataca por todos lados, con solo nuestro dedo, podemos escucharle a Él hablarnos y sencillamente al decirnos, buenos días amigos, la paz del Espíritu Santo llena la habitación. Cuando escuchamos al enemigo decir, usted tan solo sigue a un hombre y lo enaltece demasiado, con un solo dedo. Escuchamos la voz de Dios decirnos, cita, Él me dijo que si lograba que la gente me creyera, me parece extraño tener que decir esto. ¿Cree usted en mí? Dicen, ¿no debe uno creer en Dios? Usted debe creerlo. Usted debe creerle a Dios y creerle a Cristo y creerle al Espíritu Santo. Luego, después de creerle a todos ellos, Dios quiere que usted me crea a mí. El hermano Joseph, cuando el enemigo intente decirnos, eso no es escritural y no es correcto reunirse a la misma hora para solo escuchar las cintas. Con un solo dedo, podemos escuchar la voz de Dios decirnos, cita, y a esta iglesia y a las cintas, a las personas en las cintas y a las personas en las conexiones a través de otras partes de la nación. Quiero que ustedes escuchen esto atentamente y no fallen. El hermano Joseph, cuando el enemigo dice que el hermano Brannan dijo que permaneciéramos con la palabra, no con las cintas, con un solo dedo, escuchamos a la voz de Dios clamar y decir, cita, Ahora, también digo yo, en el nombre de Jesucristo, no le añadan una sola cosa. No le quiten ni le incluyan sus propias ideas. Ustedes solo digan lo que ha sido dicho en esas cintas. Ustedes solo hagan exactamente lo que el Señor Dios ha ordenado hacer. No le añadan. El hermano Joseph, esa voz aún nos dice hasta cómo comprobarlo con la palabra para que no cometamos un error. Citas. Ahí tienen sus cinco cosas indispensables. tienen que ser de esa manera. Su tiempo, su sazón, el hombre que él eligió, tiene que venir al profeta. El profeta tiene que ser un profeta vindicado. Nuestro profeta es Jesucristo. La palabra vindicada de la hora. La palabra vindicada de los días de Moisés era Jesús. Jesús. La palabra vindicada del día de Isaías, Elías, Juan, todo era Jesús. Y la palabra vindicada hoy es Jesús. Jesús, el mismo ayer, hoy y por los siglos. El hermano Joseph. Con un dedo, podemos presionar play y escuchar a Jesucristo mismo hablar y revelarnos qué. Dos puntos. Primero, este es el tiempo. Segundo, esta es la sazón. Tercero, este es el hombre que yo escogí. Cuarto, este es mi profeta. Y quinto, este profeta ha sido vindicado más que ningún otro de mis profetas. Hoy, no solamente tenemos al Dios del cielo hablándonos, sino que Él está en nosotros, morando y viviendo su vida a través de nosotros. Esto sobrepasa nuestro entendimiento. Preparémonos nosotros mismos. El tiempo está cerca. Vemos las Escrituras cumpliéndose a diario. Leer el mensaje es como las noticias actuales. Dos puntos. Perplejidad del tiempo. Angustia entre naciones. Terremotos en diferentes lugares. El mar bramando. Los corazones de los hombres desfalleciendo de temor. Aún la naturaleza misma nos dice hoy, mientras vemos las naciones en la quiebra, la tierra hundiéndose, que la Escritura está en la pared. Vemos a la novia y el estado en el que ella está. Y sabemos, por medio de la naturaleza, que la iglesia está preparándose para partir. Gloria, estamos preparándonos para irnos. Con un solo dedo, usted mismo se puede preparar. Le invito a venir y unirse con nosotros este domingo a las 2 de la tarde, hora de Jeffersonville, para escuchar, tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Número 65-0718M. El hermano Joseph Brannan. Escrituras para leer. Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 al 4. Y capítulo 4, versículos 25 al 26. Primera de Crónicas, capítulo 13, completo. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 15. Salmo, capítulo 22, completo. San Marcos, capítulo 7, versículo 7. Joel, capítulo 2, versículo 28. Amós, capítulo 3, versículo 7. Malaquías, capítulo 3, completo. San Mateo, capítulo 11, versículos 1 al 15. Y Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Les veremos mañana, mientras nos reunimos alrededor de la columna de fuego guiando a la novia alrededor del mundo. Qué tiempo tan maravilloso en el que estamos viviendo. Podemos ver a toda la historia atrás y en las Escrituras, vemos al mundo iglesista rechazando la palabra. Pero nosotros no hacemos eso porque Dios ha llamado a una novia y ella se está preparando. Dios les bendiga y Shalom. Y Shalom. Y Shalom. Y Shalom. Y Shalom. Y Shalom. Y Shalom.